Mira Panchito Panchito, si ves ahí Los ducks Ya les de comer Panchito Panchito con los pollos Quítate con ellos Si te acercaste Muerden Panchito, quítate No me dejas ahí Déjales hecho tantito Ay, déjales hecho tantito de comer Panchito Ay, ya ves Están aquellos ¿Está rico? Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Espérame Vamos a echar Espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame, espérame No, ahí está ¿Ya estás allá? Mira Ok, ellos ya están ahí Dómate otra foto Panchito Panchito con los lirus patitos Ok Ok Voy a venir el jefe por atrás Sí Más granola Ok Hold on Hold on Más granola Más granola A little ducks A little ducks You don't want it Hola Tiene frío Panchito Mira, tiene frío Panchito Uuuuh Mira Panchito Mira Panchito ¿Cómo lo descubrías? Mira Me Espera Mira 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 Que Mira 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 y este camión conchito y vamos a la próxima